La robótica y la electrónica, unidas a la genialidad de una joven ingeniera onubense, han llevado al diseño y desarrollo de un coche robótico que ayuda a ejercitar los músculos de los niños con problemas de movilidad. En el programa de hoy conocemos este proyecto y todos los beneficios que aporta a la sociedad. Además, descubriremos cómo la revolución tecnológica ha llegado al sector automovilístico, con redes neuronales o sistemas inteligentes de frenado, algunas de las últimas innovaciones capaces de mejorar la calidad en la conducción y la prevención de accidentes. Y en nuestra sección hablamos con Conoceremos de la mano de Javier Moralo, el concepto TensorFlow, la biblioteca digital de Google. Emprendedores, videojuegos, gadgets, youtubers andaluces, todo sobre Internet, ciencia y tecnología hoy en Enred. Los vehículos cada día se vuelven más modernos gracias a las nuevas tecnologías. En Enred descubrimos nuevos sistemas inteligentes de seguridad capaces de ayudarnos a sentirnos más seguros durante la conducción. ¿Imaginas un vehículo con un cerebro basado en redes neuronales? No es ciencia ficción. Desde la Universidad de Málaga tratan de emular el comportamiento humano para que sea el propio vehículo quien de forma inteligente pueda frenar, por ejemplo, ante una situación de peligro. Bueno, pues lo que tratamos de hacer es como una especie de cerebro que controle la frenada, en este caso de la motocicleta. Nosotros lo que hacemos es el estudio del algoritmo que controla, o sea, la cabeza. Lo que intentamos es quitar al usuario en los momentos de seguridad importante, en los momentos de emergencia y lo que hacemos es desarrollar un algoritmo que teniendo en cuenta todas las variables que tenemos, como la temperatura, la lluvia, el tipo de carretera, intentamos tomar las decisiones previamente para gestionar o la entrega de potencia o la frenada. Es decir, ese algoritmo va a ser capaz de decidir por ti, anticiparse y tomar la decisión más conveniente durante la conducción para tu seguridad. Tú previamente, en simulación o en el propio vehículo, pruebas diferentes condiciones que tú estándar. O sea, una carretera muy deslizante, una poco deslizante, lluvia, sin lluvia, seco, tierra, pero siempre, a la hora de la verdad, te vas a encontrar en situaciones totalmente diferentes. A lo mejor hay rocas en el asfalto. Pues, en esas condiciones, nuestro algoritmo va a ser capaz de tomar las decisiones de algo que nunca ha visto, pero que va a reaccionar mucho mejor que el propio usuario. Se utilizan unas redes biológicas para controlar sistemas mecánicos y sistemas de automoción. Todo lo consiguen estudiando el contacto entre neumático y carretera. Bueno, lo mejor del proyecto es que creemos que es una cosa muy novedosa, que todavía no sea utilizado para hacer controles con redes de este tipo en vehículos y creemos que, además, puede utilizar todas las ventajas que tiene el cerebro humano, como puede ser aprender de situaciones que nunca ha experimentado. Lo que queremos es aumentar la seguridad siempre teniendo en cuenta que hay un usuario. Lo que hacemos es quitarle el control en los momentos determinados de emergencia para optimizar siempre la seguridad del mismo. Acompañando a este tipo de ingenierías y estudios tecnológicos en seguridad, hay un gran esfuerzo de un grupo de personas que trabajan día a día por mejorar la vida de los demás. Al fin y al cabo, lo que intentamos hacer es salvar vidas y reducir la distancia de frenado y hacer más seguro el vehículo. Ahora que estamos mucho en el mundo, por ejemplo, de los vehículos autónomos, es muy importante conocer el funcionamiento de una rueda, la dinámica del vehículo, para poder controlarlo bien y para poder llevar el vehículo de una manera segura. Por otro lado, empresas automovilísticas como TISA Ford también implantan cada vez más mejoras en seguridad. Uno de los sistemas más importantes que incorpora el nuevo Focus es el asistente de precolisión con frenada de emergencias. Este sistema detecta, además, peatones y ciclistas y, antes de colisionar con un vehículo que nos encontraremos delante, el coche va a realizar una frenada de emergencias si nosotros nos hemos distraído y no nos hemos dado cuenta de que vamos a colisionar. Entonces, en 50 kilómetros por hora, reduce la velocidad, por lo cual, en ciudad sobre todo, evitaría muchos, muchos, muchos accidentes. Por medio de cámaras y el GPS, es capaz de detectar y alertar al conductor si éste ha entrado en una vía en dirección prohibida. Esta innovación ayuda a prevenir el peligro de conductores kamikazes. Un sistema que evitaría cualquier confusión cuando entramos en una autovía, autopista y nos confundimos de carril, ocupando una dirección contraria, es el sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Este sistema, en caso de que nosotros nos incorporemos a una vía equivocadamente, nos va a avisar con un mensaje y una señal sonora de que vamos en dirección prohibida. Tanto también nos avisaría si vamos a una velocidad por encima de la que realmente nos permite la vía, con lo cual, es un sistema que nos puede ayudar muchísimo en estos casos, en estas situaciones. De hecho, la sociedad cada vez está más concienciada e interesada en la importancia de la seguridad en los vehículos. Principalmente, hoy en día, la gran mayoría de los conductores, lo primero que miran es es la seguridad y las tecnologías que incorporan coches en seguridad. Hombre, yo creo que es muy importante que cada vez se está haciendo que los sistemas de seguridad sean más potentes y, bueno, habrá algún momento en el cual el conductor ya no tenga ningún control sobre ningún sistema del vehículo de seguridad. Esperemos que llegue pronto y que nosotros intentamos trabajar en ello. En la carretera hay muchos riesgos y, lo más importante, muchas vidas en juego, por lo que si la tecnología sirve para mejorar la calidad en la conducción, sin duda es un campo en el que seguir avanzando. ¿Sabías que es posible recibir clases de lengua castellana a través de Twitter? Desde hace unas semanas, la cuenta ArrobaEnClaveRAE, perteneciente a la Real Academia de la Lengua, plantea a sus seguidores diferentes retos lingüísticos en los que pone a prueba sus conocimientos sobre lengua y literatura. Se trata de una estrategia de gamificación que está consiguiendo una respuesta masiva en redes, a través de la cual los más jóvenes pueden resolver dudas al mismo tiempo que aprenden jugando. La invitación a uno de los retos más recientes viene encabezada por un gif animado del superhéroe Thor. El tuit propone a los seguidores embarcarse en una aventura imaginaria en la que deberá recuperar una copia del libro del buscón que ha sido robada. Para conseguirlo, ArrobaEnClaveRAE lanza una serie de preguntas para las que ofrece dos posibles respuestas. En el caso de que el usuario escoja la opción correcta, es redirigido a un nuevo tuit que le plantea la siguiente pregunta. En los retos de esta cuenta aparecen algunas de las dudas más frecuentes a las que se enfrentan los hispanohablantes, tales como el uso correcto de determinados infinitivos, palabras con idéntica forma que cambian de significado dependiendo de si tienen tilde o no, o la diferencia que existe entre hay con h y hay sin h. Sin duda, una manera muy atractiva de mejorar el buen uso del castellano siempre y cuando no se haga trampa consultando un diccionario o buscando las respuestas en Google. La robótica ha irrumpido con fuerza en muchos sectores de nuestro día a día, no solo como una herramienta de apoyo en la educación de los más pequeños, sino como un elemento imprescindible en operaciones quirúrgicas complejas. Hoy vemos como una joven onubense ha diseñado un robot que ayuda a ejercitar los músculos de los niños con problemas de movilidad. La robótica, la electrónica y la informática han cobrado vida mejorando la existencia de millones de personas. Partiendo de esta premisa, María, una joven ingeniera onubense, decidió emplear todas sus artes para la creación de una herramienta que facilita las sesiones de rehabilitación de los más pequeños. Es un prototipo más que un proyecto que es un sistema de apoyo a la rehabilitación en atención temprana. La atención temprana son el conjunto de actividades que se hacen en este centro, en el CAIT, destinadas a los niños que tienen trastornos en el desarrollo. Entonces, muchas veces estos trastornos del desarrollo, si son de tipo motrices, pasan por la dificultad de agarrar, pulsar, etcétera. Entonces, este robot, que está hecho en forma de coche teledirigido para que los niños no pierdan de vista el juego mientras realizan el tratamiento, se controla con un sensor que lee la palma de la mano. Entonces, permite que los niños no tengan que realizar estas actividades que les cuestan tanto trabajo. Una ambiciosa iniciativa que nació como trabajo fin de grado en el entorno universitario de Huelva. En las primeras, teníamos un proyecto parecido, pero no era con un robot hecho por nosotros, sino era con unas piezas que habíamos comprado. Normalmente se compran en China porque son los que cuestan menos dinero. Y yo le propuse a María hacer uno ya totalmente propio, de manera que todo el diseño del robot desde el principio fuera nuestro. Eso nos permite muchas cosas. Nos permitía mejorar además las capacidades del robot, mejorar la capacidad de la aplicación que lo controla. Y además, que tuvieran mucha más capacidad de proceso para irlo ampliando en el futuro. Y todo con un objetivo en el que la solidaridad con los más pequeños es el punto fuerte. El objetivo principal es ayudar a los niños. No solo a los niños, sino también a los rehabilitadores. Porque el robot, además de hacer que los niños se diviertan, se ha diseñado de cero. Entonces, la principal intención era que fuese llamativo. El robot tiene colores llamativos, se ha hecho para ver una impresión 3D. Y la segunda intención era eso, ayudar al profesional rehabilitador que está encargado de la sesión. Aparte para eso, se ha diseñado una aplicación. Una aplicación donde se ve tanto la mano del niño, como se mueve en tiempo real, como parámetros como son la altura, la velocidad del coche. Entonces, se puede modificar en función de las capacidades de cada niño. Se trata de un pequeño coche robótico que cuenta con varias modalidades de uso en función de la necesidad del paciente. Por este motivo, los rehabilitadores se han encontrado con una herramienta única con infinidad de posibilidades. El robot, en un primer momento, cuando hablamos con Andrés y con María, orientamos el trabajo a niños que tenían alguna alteración, alguna limitación en las destezas neuromotrices, sobre todo a nivel manipulativo. Casos de niños con hemiparesia, casos de niños con parálisis brachialocétrica, parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los resultados que estamos obteniendo son muy positivos porque los niños se lo pasan fenomenal. Las familias están encantadas porque las familias ven también los avances, ¿no? Los chavales, a pesar del esfuerzo físico que les supone en trabajar con el robot porque tienen que hacer una serie de capacidades, los chavales, a pesar del cansancio, vamos, sonrientes, contentos, y la familia lo que valora es eso, ¿no? Que sus hijos tengan así. Y todo con un prototipo low cost. La base del funcionamiento es el sensor Live Motion, un sensor barato, de bajo coste, como todo el robot, y tiene dos cámaras y tres LEDs. Entonces, tú colocas la mano sobre el sensor de forma que los LEDs emiten luz infrarroja. Se reflejan en la palma de la mano y las cámaras interpretan la mano como las articulaciones serían pequeñas esferas y las falanges de cilindro. Entonces, se ha programado de forma que en función de la posición relativa de las falanges, las articulaciones, en concreto la posición de las manos sobre el sensor, pues se mueva y el robot responda de una forma u otra, como si fuera un coche teledirigido. Asimismo, el diseño es obra de la revolucionaria impresión 3D y cuenta con sensores infrarrojos que impiden que el coche choque, al mismo tiempo que obliga al niño a pensar en el movimiento que evitaría esa colisión. La conexión con el ordenador, que es la parte de programación, es vía Bluetooth, no tiene ningún tipo de cable. Aparte, sus controles mediante el sensor LeanMotion, que es el encargado de leer la palma de la mano. Y luego, lo más importante, tiene microcontrolador y microprocesador, que en este caso son también de bajo coste, son muy conocidos en el mundo de la electrónica, que son una placa Arduino y una Raspberry Pi. Además, tiene una cámara que emite vídeo en streaming y se ve en la aplicación que se ha diseñado también para el robot. Un proyecto, en definitiva, con el que los niños convierten en un juego sus sesiones de rehabilitación proporcionando un bálsamo a padres y profesionales sanitarios. Librería de Machine Learning y Deep Learning desarrollada por Google. y que se utiliza para muchos proyectos de inteligencia artificial, que van desde predicción de fraude hasta reconocimiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz y otra serie de cosas. El objetivo principal de TensorFlow es dar una librería de Deep Learning que sea accesible para todo el mundo y que permita un grado de personalización bastante grande. que tiene desde una parte que es muy sencilla de utilizar a otra que requiere conocimientos más profundos, tanto de inteligencia artificial como de programación. La principal ventaja es que, principalmente, es que es de uso libre y, segundo, que te permite ese grado de personalización, desde estar, digamos, a un alto nivel, que no requiere demasiados conocimientos de programación ni de matemáticas, a otro más profundo, en el que te permite un mayor grado de personalización de los algoritmos que tiene, siempre con conocimientos de matemática y programación y de inteligencia artificial. Pues en un futuro, y dado que actualmente Google ha sacado la versión 2.0, se prevé que sea una de las librerías de Machine Learning y Deep Learning principales. De hecho, Google la está patrocinando mucho, y está dando mucha salida, y los proyectos, nosotros tenemos varios proyectos, Control Soundflow, dan muy buenos resultados. Hola chicas, hola chicos, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, a este canal. Una sonrisa recibe a los internautas que a diario visitan el rincón de YouTube de Rosa, una jiennense afincada en Sevilla que, a través del canal Makeup Más de 40, da rienda suelta a su pasión por el maquillaje y el cuidado personal. Soy capaz de desconectar absolutamente de todo lo que me rodea cuando estoy maquillando a alguien. La mente se me va a otro espacio, a una realidad paralela, porque yo desconecto, disfruto y me lo paso en grande. Entonces, para mí, es un hobby que me da muchas satisfacciones. La suerte es que ese hobby ahora mismo, y viviendo en la época de las nuevas tecnologías, se puede plasmar en un canal de YouTube y entonces lo compartes con miles de personas. A sus 56 años, esta youtuber no tiene ningún problema en reconocer su edad, porque precisamente fueron su madurez y su experiencia vital los que le impulsaron a emprender esta aventura virtual. Surgió para dar respuesta a una situación que yo veía que estaba pasando en YouTube hace nueve años, que era que todos los canales que había relacionados con el maquillaje eran canales de chicas muy jóvenes. Cuando yo abro el canal, yo acababa de cumplir los 48 años, y nace por eso, por la necesidad de dar respuesta a un espacio que no se contemplaba dentro de YouTube, que era el maquillaje en mujeres de más de 40 años. Los últimos ocho años han sido para Rosa un periodo de aprendizaje continuo. Ocho años en los que, aunque los contenidos siguen siendo los mismos, la forma de hacerlos llegar a los seguidores ha cambiado al ritmo que lo han hecho las tecnologías. Un vídeo de 15 minutos podía tardar perfectamente nueve horas en subirse a YouTube. Bueno, pues con toda la paciencia se hacía. Y normalmente grababa en una habitación delante de una ventana. Las luces, primero tenía flesos y después miré por internet y me fabriqué unas luces con una jardinera. Una jardinera forrada con papel plata. Y le puse sus luces ley y demás. Y nada, y ahí las puse en unos trípodes viejos que tenía y con eso estaba hasta hace relativamente poco. El trabajo constante de esta youtuber ha dado como resultado algunos de los vídeos sobre maquillaje más vistos de todo el país. El que tiene mayor número de visualizaciones, que pasa del millón de visualizaciones, es uno con los diez errores más dramáticos, digamos, que se pueden cometer en maquillaje. Y luego hay otro que es cómo aparentar 20 años menos. Y ahí hago también un análisis en el vídeo de la actitud ante la vida. Porque creo que muchas veces no se trata de que seamos más guapas o estemos mejor arregladas, sino de que tengamos una actitud más positiva hacia lo que tenemos. Con llamamientos como este, Rosa ha conseguido ampliar el número de vecinos que viven en lo que ella considera su placita. Su placita ahora es ya una plaza mayor que sirve como punto de encuentro para personas de todo el mundo. El caso es que el canal está creciendo casi yo sin darme cuenta, ¿sabes? Porque yo sigo haciendo las mismas cosas, sigo publicando los jueves, publicando los domingos, y no soy muy... Con la hora se me va, se me va. Porque yo les digo siempre que nos vemos para tomar un cafelito a las diez, y hay veces que es para la cerveza o a veces que es para la merienda. Depende de cómo se hayan las cosas, pero el vídeo llega. Pero, ¿qué es lo que diferencia a esta youtuber de otras influencers de belleza? Que ven en mí una persona real, que mi cara es la que es con 56 años, que yo me presento con la cara desnuda delante de la cámara, que no tengo pudor en estar despeinada. Bueno, pues aún así, hay veces que hay gente que dice, eres muy vieja, no sepa qué te pintas. No, pues yo no me pinto, pinto las puertas, yo la cara me la maquillo. ¿Qué otra historia? Pues porque tengo esa opción, porque el maquillaje está ahí para toda aquella persona que quiera usarlo. Convertirse en un referente para tantas personas conlleva una gran responsabilidad, un factor que la jiennense tiene en cuenta incluso a la hora de relacionarse con sus seguidores. O sea, la posibilidad de comunicación que tenemos en nuestras manos, cuando vemos la proyección que pueden tener nuestras palabras, es tan grande que a veces da un poquito de susto. Por eso a mí me gusta mucho cuidar las palabras cuando, y cuidar mis expresiones cuando hago los vídeos. Para que todo el mundo lo entienda bien, para que no haya lugar a malinterpretaciones, ¿sabes? Ni a equívoco. En Make Up Más de 40, la palabra arrugas ha sido sustituida por líneas de sabiduría. Una muestra más de la filosofía presente en cada uno de sus vídeos. Si nosotras, con la edad que tenemos, pensamos que tenemos un párpado de 20 años y queremos maquillar el párpado como cuando teníamos 20 años, no necesitamos maquillaje, necesitamos un psicólogo. Porque nosotras tenemos la edad que tenemos y tenemos que ser conscientes de que nuestro párpado no es el mismo que cuando teníamos esa edad. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Esa es la filosofía del canal. Frases como esta sirven a Rosa para dar unas pinceladas de color a la vida y para demostrar que la edad en materia de belleza o de internet no deja de ser tan solo un número. ¿Llevas un rato sin saber dónde está tu móvil? ¿Vas a buscarlo y no lo encuentras? ¿Pruebas a buscar en los bolsillos de la chaqueta y nada? Has perdido el teléfono y se te cae el mundo encima. Pero calma, desde Enred, si tienes un Android, te explicamos cómo es posible encontrarlo. Lo importante es lo que tienes que hacer antes de perderlo. Es decir, ahora mismo. Es necesario apuntar tu IMEI. Es el DNI de tu dispositivo, un código con 15 números que necesitarás para denunciar en comisaría que te han robado el móvil y también para bloquearlo a distancia. Después, es imprescindible llevar a cabo la descarga de una app de búsqueda. Una aplicación así te servirá para localizar tu móvil perdido en un mapa, para bloquear su pantalla e incluso para borrar todos los datos personales como fotos, mensajes o la propia agenda. Todo esto podrás consultarlo desde cualquier ordenador, tablet o móvil con acceso a Internet. Puedes descargar aplicaciones como Android Device Manager. Para hacerlo, deberás buscar la opción Configurar opciones para bloquear y borrar. Elige Enviar notificación y te llegará un mensaje al móvil. Lo abres y listo. Proteger tu intimidad lo tienes al alcance de un simple clic. ¿Alguna vez has soñado con convertirte en el dueño del mundo? Se trata de un propósito de lo más ambicioso que desde hace casi tres décadas lleva haciendo realidad la saga de videojuegos de Civilization. En sus diferentes entregas, Civilization ha ampliado el número de dinámicas posibles y la cantidad de comunidades que el jugador puede manipular para conseguir su evolución y el crecimiento de sus dominios. Ahora llega al mercado Gathering Storm, una ampliación para el sexto capítulo de la serie, donde se han potenciado dos elementos fundamentales. Los tratos diplomáticos entre las distintas civilizaciones y los efectos que tiene el tan temido cambio climático. Precisamente es todo lo relacionado con el aspecto medioambiental lo que más llama la atención de esta ampliación. Puesto que las civilizaciones evolucionan a lo largo de las distintas etapas históricas, queda reflejado, por ejemplo, el aumento de las temperaturas del planeta conforme se empieza a hacer uso del carbón y del petróleo. Aunque se han mantenido los ingredientes principales que tanto gustan a los seguidores de la saga, se han añadido novedades como la unidad grupo de rock que recorre el mundo realizando actuaciones musicales con el objetivo de atraer el turismo. Los elementos gráficos y sonoros siguen estando a la altura de un juego como este en el que predomina el gusto por el detalle. Pero lo que realmente hace interesante a Civilization VI, Gaithering Storm, es su capacidad para enganchar al jugador a base, sobre todo, de buenas dosis de inteligencia. ¡Gracias por ver el video!